Con la proliferación de moscos a causa de los encharcamientos de agua, ocasionados desde las lluvias del mes pasado y el crecimiento de la maleza, habitantes de Orizatlán temen la amenaza siempre latente de un brote infeccioso de dengue, debido a que a la fecha solo se han realizado en dos ocasiones labores de abatimiento y fumigación para evitar la presencia del mosquito transmisor del dengue. El número de visitantes en México se ha incrementado considerablemente durante los últimos meses con turistas provenientes de 145 países, principalmente Estados Unidos, cuyos ciudadanos ven en territorio mexicano un destino accesible para vacacionar. Entre las naciones que han aumentado el número de paseantes al país, también se encuentran Brasil, Rusia, Chile, China, Japón y Canadá. Es por ello que la Secretaría de Turismo ve en las campañas de promoción una estrategia para diversificar la oferta. La falta de inmuebles en el pasado ciclo escolar provocó que alrededor de 5.000 egresados de secundaria no alcanzaran lugar en el nivel medio superior, por lo que se prevé que las clases de bachillerato se impartan en instalaciones de escuelas secundarias en horarios vespertinos para no afectar las clases de ambos grupos de estudiantes. Aunque se gestionaron nueve planteles nuevos de educación media superior, solo dos están funcionando y el resto aún está en desarrollo. De acuerdo a Infonavit, la figura del mediador ayuda a lograr acuerdos para regularizar a los usuarios con los pagos de su vivienda. Es una alternativa para alcanzar consensos con los acreditados que enfrentan problemas de pago y así evitar procesos judiciales largos, desgastantes y costosos. Al incorporar la mediación al proceso de cobranza del Infonavit, apoyándose en terceros para optimizar tiempos y recursos, con mensajes claves que destacan el aspecto humano por encima del legal. La fracción perredista en el Congreso local coincidió en su playa que algunas de las causas fundamentales de la delincuencia en el país se basan en la impunidad en que quedan muchos delitos, la corrupción en la vida política y las deficiencias en la administración de justicia. El disimulo y la tolerancia con el delito por parte de autoridades responsables en el país de la procuración, impartición y ejecución de la justicia implica que se puede delinquir con mayor facilidad. ¡Gracias!